Música Queridos amigos y amigas, reciban un saludo en el Señor, paz y bien para todos. Soy el Padre César Bejarano, vicario parroquial de las parroquias Santa Marta y Reina del Santísimo Rosario en Long Island. En esta ocasión quiero invitarlos a una peregrinación, como saben ustedes, una peregrinación es un viaje que se hace de un grupo a un lugar sagrado para orar, para renovar la fe, para un encuentro muy especial. En esta ocasión vamos a visitar el Museo de la Biblia, un lugar maravilloso que ha sido construido para dar vida a la palabra, para que los que se encuentren en este lugar puedan tener una interacción directa con la palabra a través de la tecnología que está en este museo. También vamos a visitar la Basílica Nacional Inmaculada Concepción, que es una basílica dedicada precisamente a nuestra Madre María y culminaremos con la visita a la Casa de Juan Pablo II. Es una especie de basílica museo que está dedicada precisamente para orar y para extender la devoción de San Juan Pablo II. Esta peregrinación será del 18 al 19 de noviembre de este año. Anímate y acompáñanos. Será una experiencia muy hermosa. Anímate y acompáñanos.